Bueno, el día 18 de octubre, cuando los estudiantes de Santa Librada iban bajando, cuando ya se, como en pocas palabras decimos parchamos, en el parque de Jovita, llegó de un momento a otro auxiliares, por ahí unos 20 o 30 auxiliares bajaron y empezaron a agredir a los estudiantes con el bolillo, no de la forma que ellos lo deben llevar, sino que cogían el mango y lo colocaban así, así les pegaban, no respetaron que hubieran mujeres, no respetaron los niños ni las mujeres embarazadas para también tirar gas. Y un estudiante le abrieron la cabeza, le colocaron tres puntos, otro también quedó con una marca en la cara, también fue agredido el día anterior, solo que por, según cuentas, iba a colar. A los estudiantes del Camacho nos han agredido varias veces los auxiliares. Nosotros nos ponchamos en las estaciones en Sanín, en San Pascual, cuando salimos del colegio, y pues nos piden requisa hay veces, y con buena gana nosotros nos dejamos requisar. Bueno, y al rato ya nos quieren agredir, nos buscan peleas, nos se quitan los chalecos para agredirnos, para que nosotros tampoco le cojamos los números y nada de eso. Y pues estamos cansados también de eso, de que ellos quieran agredirnos, de que ellos quieran venir a amantárnoslas, como se dice. Nosotros creemos, digamos desde nuestro punto de vista político, que el conflicto no solo tiene unas repercusiones que se ven en el campo, y que no solo tiene unas repercusiones que se ven en el monte, sino que el conflicto, digamos, que tiene unas raíces políticas, económicas, culturales, y que precisamente, digamos, esas repercusiones sociales que ha tenido el conflicto, nosotros las podemos vivir. Las podemos vivir en las estaciones del mío, las podemos vivir en el momento en que se nos estigmatiza, las podemos vivir por la falta de garantías. Es decir, nosotros tenemos un ejemplo muy puntual, dentro de la UNES está el Eustaquio Palacios, y es muy embarrada porque uno está en el Eustaquio Palacios y muchas veces habla con los muchachos y les pregunta, bueno, y ustedes se van a graduar, pues ya van a salir de once y ¿para dónde van a ir? La mayoría de los estudiantes del Eustaquio Palacios te responden a vos que se van a ir para la policía. Es la vía más común. Los que no se van para la policía se van a prestar servicio militar. Es decir, en los sectores marginales, donde no existen realmente oportunidades para los jóvenes, la opción generalmente más fácil, es decir, los que no llegan a la delincuencia y necesitan salir de sus casas, necesitan una opción de empleo, pues es la policía. Y la policía no solo, digamos, desde el contexto, digamos, estatal que uno entiende, desde el contexto de las estructuras, sino la policía también entendida desde el contexto social. Es decir, hay unas raíces políticas que impulsan a la policía y que nosotros realmente las conocemos. Hablar de que somos estudiantes, los compañeros ahorita decían que no se les respeta la camiseta por ser de Santa Librada, que no se les respeta la camiseta por ser del Camacho. Y nosotros sabemos que eso tiene, de alguna manera, unas raíces sociales, precisamente, que son las que de alguna forma nos han definido culturalmente como estudiantes rebeldes, como estudiantes pensantes, como estudiantes cultos. Eso nosotros lo vemos como una causa del conflicto y que se materializa a través de los conflictos que tenemos con la policía, en las estaciones del mío, por ejemplo. El problema de la mayoría de nuestros estudiantes es que son personas que, de alguna manera, no tienen cómo ingresar al sistema masivo pagando y, por lo tanto, se ven obligados, en muchas ocasiones, a irrumpir al sistema. Obviamente que, en ese momento, el sistema no los acepta y hace una especie de repulsión por medio de la fuerza pública que defiende intereses que ni siquiera son intereses del pueblo, sino que son intereses de unos cuantos particulares. Eso convierte, entonces, en un momento determinado, las estaciones del mío en campos, en escenarios de batalla, en donde los estudiantes son golpeados sistemáticamente por la fuerza pública, en donde los elementos de la fuerza pública, que son, en la mayoría de los casos, jóvenes, casi de la misma edad que nuestros estudiantes, son usados en forma inadecuada por el mismo sistema para reprimir y para golpear de una manera brutal y salvaje, e incluso asumir actitudes ilegales, ya que en muchas ocasiones hemos observado que los auxiliares, bachilleros y algunos policiales se quitan las insignias para provocar a los estudiantes y golpearlos. Y cuando los reducen y los conducen, siguen golpeándolos y le siguen echando gas pimienta y hasta los esposan y los tiran a las patrullas policiales, de una forma tal que los tratan como si fueran bestias salvajes y no seres humanos. Bueno, a raíz de la socialización que tuvimos ahorita, se trataron muchos temas, unos temas muy importantes, que estigmatizan a la sociedad estudiantil de esta ciudad. Por ejemplo, se habló que el Estado como tal le hace ver a la sociedad de que la educación, la educación pública es pésima, de mala calidad, que los estudiantes que pertenecemos a ella somos vándalos, terroristas, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso hay muchas instituciones de carácter de fuerza pública, en este caso la Policía Nacional, que de hace algunos años ha venido infringiendo ciertas leyes legislativas en contra de los estudiantes. Entonces, se instauró como problemática un proceso ocurrido el 18 de octubre en contra de los estudiantes de Santa Librada, en donde hubieron moretones, golpes, groserías, etcétera, por parte de auxiliares bachilleres. Bueno, primero que todo, pues, yo creo que con los compañeros del Camacho, con los compañeros de Santa Librada, por ahí están los compañeros de Confandi y Miraflores, ¿no? No sé, hay varios colegios en la zona y, pues, de hecho, hasta históricamente ha sido un área cultural, ¿sí? Ha sido un área, digamos, de esparcimiento, ha sido un área que frecuentan las personas, pues, con unas ideas, pues, poco comunes dentro de esta ciudad. Entonces, sí se ha sentido, ¿sí? La gente que nosotros, la gente que uno conoce, que es de la zona, sabe que hay un conflicto histórico en el Parque del Estudiante, ¿sí? Con la policía, sabe que es un sitio donde, digamos, donde más allá de que confluyan organizaciones, organizaciones culturales, de que confluyan artistas, de que confluyan músicos, y de que confluyan skates, deportistas, ¿sí? También hay un contexto de drogadicción y hay un contexto de expendio de alucinógenos que la policía no combate. Que la policía le adjudica ese tipo de problemas, se lo adjudica precisamente a las personas que hacen parte de la parte cultural, pero que realmente no existen. Recordamos que en algún momento queríamos hacer un mural en el Parque del Estudiante con algún contenido político y se nos decía que había que estar muy pendiente porque la gente que hacía parte, o sea, la gente que expendía drogas ahí era gente que tenía una relación muy estrecha con los vínculos políticos aquí en esta ciudad, con la policía, y que nos podía hacer muy peligroso que ese tipo de cosas sucedieran. Nosotros estamos pidiendo que por favor no se escuchen, que no nos vuelvan a pegar, que esto se haga sentir y que capaciten a los bachilleres y también a nosotros de que esto no vuelva a suceder. La alcantía debería buscar medios que solucionen la integridad y el presupuesto para invertir en estas tarjetas, ya que el Estado que invierte dinero en todo menos en lo que debería ser importante, que es la ayuda a la sociedad. El problema puntual con el transporte, pues como ustedes deben saber, es que no se nos han dado realmente garantías, pues hay que entender que este país pues no es un país donde la gente tenga un salario digno, este país no es un país donde la gente tenga realmente facilidades de movilidad, ¿sí? Y pues en primer lugar que nos hayan quitado la primera alternativa que nosotros teníamos siempre, que eran los buses, puede decir que lo llevaban unos mil pesos, a mí personalmente me llevaron en mil pesos casi toda la vida. Que nos hayan quitado esos buses, pues eso fue un golpe. Segundo, que haya un monopolio del sistema, es decir, que no nos permitan acceder a otro tipo de herramientas de transporte, pues ahí ya hay otro problema. Y cuarto, pues que realmente nosotros no vemos unas intenciones de parte de la gente que administra el mío de darle una alternativa a los estudiantes digna para que se movilicen, ¿sí? Nosotros entendemos cada vez que pedimos pasajes estudiantiles nos devuelven un garrotazo y eso es lo que se les pasó a los compañeros de Santa Librada hace unas semanas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!